Y es que la Comisión Nacional Antidroga realizó el primer foro nacional de operadores socioterapéuticos en el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas. El Salvador se ha unido al resto del mundo por la lucha contra las drogas, en esta fecha que fue declarada desde 1987 por el Pleno de las Naciones Unidas como parte de las acciones para lograr que el público tenga mayor conciencia de la lucha contra el uso de estupefacientes y promover la adopción de medidas preventivas. Estamos desarrollando este evento con operadores socioterapéuticos, que es un plan que hemos venido ejecutando desde hace varios años y que ya a este tiempo ya tenemos 181 sociooperadores debidamente capacitados y certificados por la institución que van en miras a darle tratamiento a esas personas que tienen el deseo de rehabilitarse y que son consumidoras de drogas. En El Salvador, el grupo más afectado por el consumo indebido tanto de drogas ilícitas como lícitas son jóvenes entre los 15 y 29 años. Las drogas más consumidas en El Salvador son las legales, así en términos generales, que es el alcohol y lo que es el tabaco, que prácticamente es como la antesala al consumo de otras drogas de carácter ilegal. En general, pues los hombres son los que consumen más drogas según el estudio. Las autoridades también destacaron que los casos que buscan rehabilitarse en su mayoría son por alcohol. Hay que ver que el tratamiento de la droga no tiene que verse solamente para la droga en sí, sino que también hay que ver los consumidores, los que ya son prácticamente consumidores constitucionarios, que también hay que tratar de rehabilitarlos y principalmente aquellas personas que buscan a iniciativa propia quererse rehabilitar. Aseguraron que con estas actividades se busca sensibilizar sobre las consecuencias del consumo de drogas, la prevención de su uso y la atención a personas dependientes. En los últimos seis meses se ha incautado 28.3 millones de dólares en drogas.